¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mainstream al Cuadrado. Y antes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal, muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo. A Luis Roberto Madrid, a Diego Solís, a Ángel Gabriel y a Pedro Góngora. Muchísimas, muchísimas gracias, les mando un muy, muy fuerte abrazo y ojalá se sigan sumando los miembros del canal. Como saben, dentro de la sección de miembros, los estamos premiando, dependiendo del nivel que sean. Todos los miembros tienen acceso a algunos videos, algún contenido antes que los demás. Ya pasó con Fondeadora y ya pasó con el Testi Cusi y de hecho hay un nivel entre los miembros en el cual yo puedo compartir sus links de referidos, sus redes sociales, todo lo que ustedes quieran y nos apoyamos ahí. También, si no quieren ser miembros y demás, si quieren que hagamos una colaboración por fuera, sin problema lo hacemos, no tienen que ser miembros necesariamente para hacer este tipo de cosas. E incluso en el canal tenemos una sección que se llama Tu Espacio, por si quieren hacer algún unboxing, algún comentario y demás y quieren que lo subamos a este canal, sin problema lo hacemos, no se preocupen. Entonces, con toda esta introducción, ahora sí, vamos con el video. ¿Qué onda muchachos? Y pues sí, este video se trata de Dean porque Dean nos va a presentar sus novedades. Este correo me llegó el 20 de enero, hoy ya es 1 de febrero, o sea, ya tengo 10 días de que me llegó este correo. Y había personas que me habían compartido esta novedad, me puse a investigar, de hecho ahorita vamos a ver un video de Dean para que vean esta novedad tan increíble. Pero estaba en mi buzón de correo no deseado, entonces pues yo decía, ¿por qué no me llega? Yo creo que me llegue para poder hacer esta noticia buenona. Pero bueno, chequé mi correo no deseado y ahí estaba, y pues esta noticia sí que está impactante, ¿no? Mientras unos se van como Nelo, no sé si ya vieron ese video, les recomiendo que vayan a verlo porque Nelo se va, sí, adiós tarjetas de Nelo. Otros están empujando las tarjetas, ¿no? Incluso Pinsus está atorado ahí porque quiere sacar su tarjeta desde hace bastante tiempo, pero no ha podido. Y Dean ahora se suma y nos da la opción de tarjetas. De una vez te adelanto que si tú tienes iOS, seguramente ya tienes la opción de tarjetas. Los de Android todavía estamos ahí peleando para que nos la den, pero incluso voy a compartir algunas capturas. Vamos a ver el video de Dean para que quede esto más claro. Y pues bueno, acompáñenme a ver esta información, este correo que seguramente si tú ya invertiste en Dean ya lo tienes. Y si no has invertido en Dean te sugiero que te unas a Dean porque pues nos da rendimientos. Y de hecho, no sé si ya vieron ese video del diciembre, creo que lo subieron, en el cual nos regalaron 200 pesos simplemente por invertir mil pesitos, ¿no? Entonces, hay un empuje, algo que Dean está haciendo para empezar a jalar gente porque sus rendimientos dejan un poquito que desear, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué nos ofrece Dean este día, ¿no? Dice, Dean crece y evoluciona contigo. Nos renovamos para que puedas seguir sacando el mayor provecho a tu dinero, ¿no? Su objetivo es que tengamos control total de nuestro dinero. Es por eso que pronto podremos disfrutar de una nueva experiencia de inversión que incluye una cuenta inteligente y tarjeta de débito desde la que podremos invertir o disponer de nuestro dinero. A partir de ese momento, tu inversión será manual. Aquí lo dicen muy claro, pero te lo platico. ¿Qué se refiere a que será manual? A que ahora Dean va a dividir esto en dos cuentas diferentes. Una va a ser tu cuenta de débito y otra va a ser tu cuenta de inversión. Entonces, cuando tú recibas Space y demás, lo vas a recibir a tu cuenta inteligente, que es tu cuenta de débito. Y ya si tú quieres invertir eso, lo vas a pasar a tu cuenta de inversión, a tu cuenta Actinver, todo normal, y ahí vas a generar tus rendimientos. Incluso acá abajo dice, ¿cómo funciona? Fondeas tu cuenta realizando transferencias desde cualquier banco a tu cuenta inteligente. Una vez que veas reflejado tu dinero, podrás mantenerlo disponible en tu cuenta inteligente o mandarlo a tu parte de inversión, donde generar intereses diarios del 50% de CETES. Ah, no. Esto del 50% de CETES a 28 días es en tu cuenta inteligente. Eso está bueno. No lo había mencionado, pero tu cuenta de débito también va a generar un rendimiento algo bajo, pero va a generar rendimiento. Ahorita CETES anda por el 4%, me parece, ¿no? Entonces vas a generar un 2%. Todavía te va a estar comiendo la inflación, pero va a estar totalmente a la vista. Después de ahí, tú puedes mandarlo a tu cuenta de inversión. Incluso aquí dice, en tu cuenta inteligente tendrás liquidez 24-7, porque ahí lo tienes sin problema, y podrás realizar transferencias SPI limitadas a cualquier banco. Mientras que con tu tarjeta de débito podrás pagar en comercios, comprar en línea de manera segura y disponer de tu dinero en cajeros automáticos. No dice si va a ser Mastercard o Visa, pero cualquiera de las dos. Incluso nos sorprenden con una Amex. No, no creo. Tu cuenta inteligente estará lista para utilizarse desde el día 1. Sin embargo, la solicitud y entrega de las tarjetas será de manera escalonada. Pronto te haremos llegar más información. A mí, por desgracia, no me la han hecho llegar, pero parece ser que están empezando con iOS. Entonces, paga tu iPhone si ya quieres tu tarjeta de DIN. Le damos aquí la cuenta inteligente. E incluso dice, por esta misma vía y a través de la app, te notificaremos cuando esta nueva inversión de DIN esté disponible en tiendas para que puedas actualizarla. Súper, súper, súper buena. Aquí está la fotito de DIN, donde está la parte de mi tarjeta. Pero yo tengo una foto real de un iPhone en la cual nos enseñan esta linda opción para obtener esta tarjeta. Entonces, si ya te urge, pues órale. Ve a comprar tu iPhone. Ya tienes tu cuenta DIN. Pues saca tu tarjeta. Los de Android, pues todavía vamos a esperar un poquito. Ahorita vamos a ver el video de DIN. No se lo pierdan. Aquí tenemos el video. Te dejo el link acá abajo en la descripción para que lo vayas a ver. Está muy, muy bueno. El video se llama DIN se renueva. Y creo que aquí queda más que claro lo que quieren buscar con la tarjeta, ¿no? Quieren quizá competir con esos bancos tradicionales, con estas fintech que están dominando el mundo. Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo, empieza DIN. Si quieres el audio original, pues obviamente ve el video de DIN. Salen unas montañitas hermosas y sale la tarjeta. Va a ser un diseño negro. Va a ser Visa. Entonces, gestiona y dispone tu dinero. Atrás el diseño de la tarjeta. Gana todos los días por el tema del 50% de CETES. Ahí está tu apartado de la tarjeta. A partir de este momento tu inversión será manual. Porque está la cuenta inteligente y está la cuenta de inversión. La cuenta de inversión va a seguir funcionando de la misma manera. Es lo que tengo entendido. En la cual tú mandas tu dinero, pero no va a empezar a generar inversión al momento. No va a generar rendimientos, ¿no? Ahí puedes fondear tu cuenta inteligente. Desde cualquier banco también lo vas a poder hacer. Y podrás mantenerlo disponible en tu cuenta inteligente e invertirlo para ganar más. Entonces, cuando mandes tu dinero a la inversión. Va a tardar algunos días para empezar a generarte, ¿no? No va a ser inmediato como está funcionando actualmente. Pero lo que sí es bueno es esto de la tarjeta. Que vamos a poder generar space ilimitado. Si no nos están condicionando. Vamos a poder hacer lo que ya les comentamos de disposición en efectivo. Pagar cuando tú quieras y demás, ¿no? Todo lo que ya te deja ser una tarjeta de débito. Aquí está el tema de las inversiones. Tienes tu tarjeta de cuenta a la vista. Y pronto te ayudemos a llegar a más información. Entonces, deja de ser como tal una cuenta solamente para invertir. Y migra a hacer. Y ya para terminar, vean esta fotito. Se las dejé en lo que pasaba el video para que estuvieras al tanto, ¿no? Pero aquí dice tarjeta DIN. Esta es una captura que nos compartió un seguidor. Que me parece que lo encontró en algún grupo. Porque él también era de Android. Y ya sale aquí la tarjeta DIN. Sale la parte de cuenta inteligente. Y la parte de inversión. Lo que desconozco, creo que no mencionaron la parte de tarjeta virtual, ¿no? Pero a lo mejor sí se tiene la misma tarjeta virtual. Y sería bueno que ya la mandaran InfoLess. Pero como ya vimos, no va a ser así. Va a ser Visa. Y va a tener la información en la parte trasera. Eso es toda la información que les quería traer este día. Y pues, me alegra mucho por DIN. Y qué mal por Nelo, ¿no? Vayan a ver ese video para que descubran qué fue lo que pasó. Y muchas gracias a los miembros del canal. Nuevamente, a Pedro Góngora, Ángel Gabriel, Diego Solís y a Luis Roberto Madrid. Muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Yo soy Archislas. Esto es Ministro y Malcuadrado. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.